Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora que estén viendo este video Quiero enviarles un fuerte abrazo, un saludo a cada uno de los suscriptores, todos los que nos están apoyando Y nada, invitarles a que sigan viendo el contenido de este canal Y ya tenemos una serie de videos que se están editando, se estarán subiendo pronto Y también invitarlos próximamente el día sábado 19 de octubre A la exposición fotográfica en el Museo del Niño Tuspe Gutiérrez Entrada totalmente libre Y a partir de las 10 de la mañana, ahí los esperamos Acompáñenos, muchas gracias, saludos a todos los suscriptores A Angelito, nuestro fan número uno A todos, a Ian Joaquín, a Entuctla, a los chavos del Politécnico Que saben, ahí estamos pendientes, pendientes Y nos vemos, bye